Durante los fines de semana incrementa la presencia de las tropas en los principales ejes viales del territorio tolimense. Es así como PIC Noticias estuvo en un sobrevuelo con la 6a Brigada del Ejército Nacional registrando la operatividad. El Ejército Nacional está garantizando la seguridad en los ejes viales para que los ciudadanos regresen con tranquilidad a sus resitios de origen. Es importante resaltar que ese trabajo que se está haciendo es de manera articulada con la Policía Nacional, la Policía de Carreteras, nuestra Fuerza Aérea, que están permanentemente monitoreando los ejes viales. Pero mientras se mantiene la seguridad vial por parte de los soldados en coordinación con la Policía Nacional, las cifras de accidentes en las vías siguen en aumento. En lo que ha ocurrido en este año 2022, 14 personas han perdido la vida en vías del departamento del Tolima. Prácticamente un fallecido por día en este periodo es lo que ha ocurrido en el año 2022. 2.300 personas quedaron lesionadas en el año inmediatamente anterior, 273 personas fallecidas en el 2021. No queremos que nuestros actores viales sigan perdiendo la vida en vías del departamento. Por eso el mensaje es a conducir con precaución, a respetar las normas de tránsito. Y las recomendaciones no se desan por parte de las autoridades para evitar accidentes que puedan terminar en dolorosas tragedias familiares. Queremos pedirles a todos los conductores, más aquellos de vehículos particulares, que aprovechen esta restricción para viajar con las respectivas medidas de seguridad y sin exceder los límites de velocidad. Asimismo, pueden verificar el estado de las vías antes de salir de su ciudad de origen o destino en el numeral 767. En la capital tolimense a diario se registró un accidente en el primer puente festivo del año 2022. Dejó 12 accidentes con dos víctimas mortales y tan solo estos primeros días del año cuatro familias han quedado de luto en Ibagué.